El partido siempre ha estado de acuerdo y en mi posición que las reformas son necesarias, son importantes para el país. Pero realmente lo que vemos es con gran preocupación, y no solamente en estos sectores, sino en todo el país, la incertidumbre que se está creando en la economía, el desempleo que está creciendo. Y esta reforma realmente lo que va a crear es más informalidad, va a haber más desempleo. O sea, realmente entendemos y queremos que el trabajador tenga unas mayores garantías. Pero en vista de que, como reitero, nunca han sido concertadas, estos proyectos fueron radicados, y a hoy no tenemos con certeza claridad, ayer vimos que la reforma a la salud aprobaron en su gran mayoría los artículos. No sabemos en estos momentos cómo venga la reforma, y esperamos que cuando llegue podamos dar el debate, y podamos contribuir y enriquecer para que realmente sean unas reformas que beneficien a los colombianos. Los gremios, ellos vengan con gran preocupación que prácticamente se incrementará entre un 30 y un 35% sus cargas laborales, lo cual realmente pues es un costo muy alto. Por eso ellos plantean de alguna manera que se pueda reducir, que se pueda, por ejemplo, las horas estas que empezarán a partir de las 6 de la tarde, ellos plantean que se haga a partir de las 8 o 9 de la noche, eso de igual manera será gradual. Pero lo que sí, digamos, vuelvo y reitero, la reforma en estos momentos está en la Comisión Séptima de Cámara. No conocemos el documento final de cómo van a ser, o los ponentes, cómo quedará prácticamente esta reforma. Lo que sí se plantea a nivel general es la gran preocupación de todos los gremios del país. No se han escuchado los actores para poder decir que esta reforma va en concordancia, inclusive, con los gremios. Entonces, estamos esperando que esta reforma avance para que llegue a la plenaria y, de luego, a la Comisión Séptima, donde estamos, para poder saber cómo está el articulado y, de esta forma, poder iniciar el debate, que es el que siempre hemos pedido. Nosotros no vamos a aprobar una reforma ahora. El Congreso finaliza el 20 de junio. Prácticamente en días de sesiones no tenemos el tiempo para discutir una reforma tan importante. Le hemos pedido a la ministra, al gobierno, que le baje un poquito al acelerador, que hagamos esto. Si realmente estamos pensando en el bien de los colombianos, esto requiere tiempo. Una reforma de un gran cambio que requiere el país no puede ser debatido ni aprobado en 20 días. De manera que esto es lo que estamos realmente, que queremos que, desde luego, vuelvo y reitero, el Partido Conservador y en mi posición queremos unas reformas que realmente beneficien a los colombianos. Pero hoy, en el contexto general, la reforma lo que está haciendo es crear incertidumbre, crear zozobra y, realmente, la economía y el desempleo están creciendo. La economía va muy mal del país. Eso es lo que realmente vemos con estas reformas.